Oye, Villa, pues el día de ayer, pues se difundió un video de una intervención que dan bomberos, la policía municipal, por una gacerita que se encontraba por la avenida Yugoslavia, esto en la capital del estado, en la zona poniente de Mexicali, donde también se reporta una fuga de gas en otro lugar, pero, pues bueno, vemos como los responsables de estas gaceras clandestinas, pues se oponían a esta intervención que hace la Unidad de Protección Civil del estado para llevarse los tanques de gas, un poco violento se puso, pero bueno, ahí atendió a la policía municipal, quien junto con bomberos auxilia este operativo que se está realizando a nivel estatal, pero principalmente en Mexicali, un dolor de cabeza que ha sido estas gaceras clandestinas por los riesgos que significan, pero también estos gaceros saben ya de lo jurídico, vía amparo se termina por proteger, sin importar lo que pueda ocasionar con fugas de gas y con un chispazo todo lo que pudiera ocasionar. Han reestructurado sus esquemas de trabajo para poder continuar operando, ya pues si bien conocido de una manera clandestina, pero la verdad es que lo hace de una manera muy abierta, ¿no? Muchas veces, como lo comentas, con procesos legales. Aquí podemos observar cómo las autoridades realizan esta intervención y nos remonta a estos episodios donde la propia Normalicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, sostenía reuniones con grupos de este sector para tratar de alguna forma regularizarlos o darle cierta certeza jurídica cuando no entraba o no brava dentro de sus propias facultades, ¿no? Si eres gasero o casino, bienvenido a Mexicali, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, acá... Va una medalla de oro al que consiga los dos negocios y los haga uno. No sé cómo le pueden hacer. Vas y juegas una maquinita y llenas tu tanque. Que te paguen con gas. Podría ser eso un esquema exitoso, no lo sé. Y mira, entiendo a la alcaldesa a partir de que pueda ser regularizarlos. O sea, sí, sí debes decir... Es un esfuerzo. Es un esfuerzo para generar concordia al interior del ayuntamiento o del municipio, más bien. ¿Cuál es el problema acá? Que, por ejemplo, si un comerciante de mercados ambulantes no está regularizado, no paga su permiso y de todas maneras se pueden vender, te llegan con multa. Sí. Te llegan con multa y ya después te hacen la cansada para que te regularicen. O si eres un bar que no ha cumplido o que te ha tratado de cumplir con las medidas impuestas recientemente, si eres un bar pequeñito, te cae todo el rigor de la ley. Te llega un multón. Si eres un bar grande, pues puede que pasen de largo, ¿no? Son cosas que, bueno, hemos señalado, evidenciado aquí, ¿no? Y que, bueno, escuchemos qué es lo que dice el director de bomberos sobre este tema. Hemos trabajado aproximadamente en más de 10 operativos con ellos, en lo que va de que ellos comenzaron con este tema en el año. Es como más o menos hemos participado con ellos. Hay unos que no se llega a un acuerdo, a veces que nada más estamos de manera preventiva para hacer la revisión que ellos hacen. Y en su momento, como te comento, pues se da el traslado del tanque y la seguridad de ese movimiento de un lugar a otro. Lo importante que participen ustedes va en el sentido, pues, del riesgo que significan también todos este tipo de instalaciones, ¿no? Sí, claro. Te comento que ellos llevan su personal, con una institución que está apoyando al Estado, son ingenieros y temas que son, que están, manipulan bien el gas, ¿no? Y que están en las maniobras del tanque. Es como así, en esos, si hay una pequeña fuga, pues estamos ahí para apoyarlos. Si hay, pues, es seguridad. Seguridad por si al momento de hacer un corte, pues puede haber un chispazo y todas esas cosas. Entonces, de esa manera, vamos nosotros, bajamos una línea de seguridad, los bomberos equipados. Pues ahí está lo que señala Bomberos, que, bueno, establece el trabajo que han hecho de manera operativa y que continuarán haciéndolo. Esto lo coordina la Unidad de Protección Civil del Estado, que también, dicho sea de paso, se le ha cuestionado a la Unidad de Protección Civil de Cervantes porque no se sabe o, a ciencia cierta, no se trabaja de manera correcta, que es lo que señalan estos tanques cuando los van a depositar a un lugar. Y, pues, bueno, los gaceritos terminan diciendo, oye, pues, está bien que me quites, pero el problema es que regresan a mi infraestructura, ¿no? Entonces, tampoco eres la Fiscalía General del Estado ni de la República como para tenerme asegurado un inmueble. Aplican la de los corralones, ¿no? Si te detienen el carro, te retienen el carro, lo mandan al corralón, resulta que ya no tenía batería, no tenía llantas, no tenía computadoras adentro. No sabes cómo pasa, ¿no? Exacto. Entonces, acá es lo que se cuestiona. Esperamos que se cumpla con todo un proceso de manera legal. Pero, pues, también, les decía, imagínense, los que están en la ilegalidad están peleando, ¿no? Para, habrá que regularizarse, pero más allá de eso, están poniendo en riesgo a la ciudadanía. Sin duda. Claro. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.